En 72 horas, por ejemplo, las personas empiezan a dejar de ser humanas. Eso es algo muy, muy fuerte de la naturaleza humana. O sea, ¿qué quiere decir? Lo más probable es que en 72 horas, una persona que, por ejemplo, no tiene que comer, quizás aguante un día, dos, tres, sin hacer algo malo con tal de alimentar a su familia. Pero pasando 72 horas, las personas empiezan a entrar en pánico. Cuando la gente entra en pánico, hace pendejadas. Y recuerda, en esto de los que se preparan, no se trata de que te prepares porque va a suceder. Deseo que nunca lo ocupes. Pero quieres ser el que está preparado para cuando suceda. Es mejor ser un guerrero en un jardín que un jardinero en una guerra. Siempre. Imagina que te toca estar en una ciudad o asentamiento donde fuerzan de nuevo el aislamiento, pero esta vez con ley marcial. ¿Te imaginas algo así? Tienes que saber escapar, por ejemplo. Sabes cómo hacerlo. Como te digo, tienes 72 horas. ¿Dónde vas a ir? ¿Con quién? ¿A quién le vas? Por eso les digo, la reunión in situ es tan importante, no solamente por la información que tocamos ahí, que no voy a tocar en ningún otro lado, sino por el grupo de poder. Ahora entiendes lo importante que es conocer a personas clave para estas cosas. Debes aprender de cómo prepararte para todo lo que suene a fin del mundo. Ya sabes que, por ejemplo, va a haber un espacio donde están todos cerrados y tú tienes que llegar a ese espacio porque ahí están las personas que supuestamente te van a proteger. ¿De dónde sacaste esa idea? De las series y las películas. Ves como todo, tú ya tienes una idea, ya lo tienes en la mente. Y yo te diría, si no hubieras visto eso, ¿tendrías esa idea en la mente? No, pero ya te desensibilizaron. Ya sabes más o menos qué tienes que hacer. Por último, en el aspecto personal volveremos a subir de tono con un tema que puede parecer exagerado, pero es necesario. Y es enfrentar toda clase de crisis. Desde violencia desatada hasta desplazamientos sociales forzados, tú tienes que estar preparado, preparada. Esto implica que debes dominar varias disciplinas. Antes que nada, esta no es una clase de manejo de crisis. Probablemente en algún momento lo hagamos como continuación de esta o como una subdivisión de esta. Pero tienes que saber que en el mundo de los que se preparan, que es un tema que a mí me gusta mucho, existe un dicho muy importante y es una vez que sucede una crisis, estamos a 72 horas de que se pongan duras las cosas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Se anuncia una crisis y tienes 72 horas para hacer algo al respecto. Prepararte, salir de donde estás, tomar tus cosas y largarte. Lo que tengas que hacer, estás a 72 horas del caos. En cuanto a algo, en cuanto a alguna cosa, alguna tragedia, alguna tragedia humana o no humana, sucede, es muy bien sabido en este mundo, que 72 horas te separan del caos. O sea, tienes 72 horas para actuar. En 72 horas, por ejemplo, las personas empiezan a dejar de ser humanas. Eso es algo muy, muy fuerte de la naturaleza humana. O sea, ¿qué quiere decir esto? Lo más probable es que en 72 horas, una persona que, por ejemplo, no tiene que comer, quizás aguante un día, dos, tres, sin hacer algo malo con tal de alimentar a su familia. Pero pasando 72 horas, las personas empiezan a entrar en pánico. Y cuando la gente entra en pánico, hace pendejadas. Y esto significa también ponerte en peligro a ti y a los tuyos. Entonces, tienes que saber que tienes 72 horas. Esto es parte de algo que les voy a enseñar después. Es algo que tocamos más en la reunión in situ. Bueno, ¿qué sigue después de eso? Pero es importante que sepas y entiendas esto. Y con base en ello, entiendas varias disciplinas y empieces a formarte en estas disciplinas. Uno, supervivencia en la naturaleza. Dos, supervivencia urbana. Tres, discreción y anonimato. Saberte volver invisible, entre comillas, es un arte. Artes marciales, sí o sí. Uso de armas de fuego. Respuesta al aislamiento. Primeros auxilios. Derecho. Y todo esto, no solo para poder enfrentar la crisis, sino para liderar cuando vengan imposiciones y sus consecuencias. Todas estas disciplinas que te acabo de decir, obviamente puedes empezar con el dominio personal, ¿no? Desde ayunos hasta, bueno, has estado, por ejemplo, encerrado en un lugar sin comunicación, sin estímulos externos y demás. Bueno, quizás son pruebas demasiado fuertes. Pero en algún momento yo te diría que al menos te empieces a desensibilizar o prepararte. Y recuerda, en esto de los que se preparan, no se trata de que te prepares porque va a suceder. Deseo que nunca lo ocupes. Pero quieres ser el que está preparado para cuando suceda. Es mejor ser un guerrero en un jardín que un jardinero en una guerra. Siempre. No solo para poder enfrentar la crisis, sino, como te digo, para liderar cuando vengan imposiciones y sus consecuencias. Imagina que te toca estar en una ciudad o asentamiento donde fuerzan de nuevo el aislamiento, pero esta vez con ley marcial. ¿Te imaginas algo así? Tienes que saber escapar, por ejemplo. Sabes cómo hacerlo. Pero, como te digo, tienes 72 horas. ¿Dónde vas a ir? ¿Con quién? ¿A quién le vas? Por eso les digo, la reunión in situ es tan importante, no solamente por la información que tocamos ahí, que no voy a tocar en ningún otro lado, sino por el grupo de poder. Ahora entiendes lo importante que es conocer a personas clave para estas cosas. ¿Qué haces si fallan? Como ya ha sucedido en la pandemia, las cadenas de suministros. ¿Tienes almacenada comida? ¿Sabes sobrevivir con poco? ¿Sabes cocinar? ¿Sabes cocinar sin muchos materiales? ¿Sabes prender un fuego? ¿Sabes hacer cosas? Todas las cosas que tú crees que no necesitas saber, sí las necesitas. Porque de hecho, porque no las sabes hacer, es porque te van a agarrar para controlarte. De ahí te van a agarrar. ¿Cómo vas a sobrevivir en caso de que falte el agua por unos días, por ejemplo? ¿Qué tal que te toca enfrentar a una multitud al tener que desplazarte? ¿Qué haces si cortan el suministro eléctrico? Si te toca estar en uno de los países en los que no habrá opresión, muy bien por ti, qué bueno. Hablaremos de sus espacios. Claro que existen lugares en donde es menos probable. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, con tus seres queridos? O si estás en un país con la tiranía lista para ser instaurada, ¿qué vas a hacer? Tienes 72 horas. Debes aprender de cómo prepararte para todo lo que suene a fin del mundo. Yo sé que esto suena a películas de zombies. Yo sé que esto suena a películas y series que te han, por cierto, programado para que aceptes y encuentres como normal, para que entonces aceptes el gobierno mundial, la instalación de la tiranía, la ley marcial y todo lo que viene después. Para que sea normal. Tú ya sabes, por ejemplo, por varias series, por varios condicionamientos, ya sabes que, por ejemplo, va a haber un espacio donde están todos cerrados y tú tienes que llegar a ese espacio porque ahí están las personas que supuestamente te van a proteger. ¿De dónde sacaste esa idea? De las series y las películas. Ves como todo, tú ya tienes una idea. Ya lo tienes en la mente. Y yo te diría, si no hubieras visto eso, ¿tendrías esa idea en la mente? No. Pero ya te desensibilizaron. Ya sabes más o menos qué tienes que hacer. Según ellos. Según ellos. Eso es lo más importante. Esto es súper, es muy profundo y muy fuerte. Porque sí te das cuenta exactamente de que te han lavado el cerebro. Es realmente el impreparado, el que cree que todo esto es una exageración, que no es necesario, al que no le va a quedar de otra más que doblar las manos. Es mejor saber todo esto y no usarlo a simplemente ser sometido. Es mejor ser un guerrero en un jardín que un jardinero en una guerra. Veamos el tema de la salud, que ya puede, por ejemplo, comenzar a implicar a los demás. Como ya lo hemos hablado en otros espacios, nuestra salud lleva siendo atacada décadas. La pirámide, por ejemplo, nutricional de este lado del mundo está volteada. Porque te dicen que comas demasiado de lo que no tendrías que comer demasiado. Y te dicen que comas poco de lo que tendrías que comer poco. Mucho, perdón. ¿Te has dado cuenta cómo está literalmente invertida? Que esto, a los que saben de símbolos, invertida la pirámide nutricional. ¿A qué te suena eso? Invertida la pirámide nutricional. ¿A qué te suena eso? Va de nuevo. Te dicen que comas mucho de lo que tendrías que comer poco. Y te dicen que comas poco de lo que tendrías que comer mucho. Como ya lo hemos hablado en otros espacios, nuestra salud lleva siendo, como te digo, atacada desde hace mucho tiempo atrás. Nuestra nutrición, nuestra comida, nuestra agua, nuestros hábitos, tendencias, energía, entorno, ambiente, aire. Y esto nos tiene lentos, adormecidos, deprimidos, sin energía, sin fuerza, incluso idiotas. Nuestras hormonas están hechas a una locura, ranas que se vuelven hermafroditas, o luego ranas macho que se vuelven hembra. Estas cosas, ¿tú qué crees que le hacen al humano? No por nada las hormonas de hombres y mujeres están completamente desbalanceadas. ¿Por qué crees que hay tanto, por ejemplo, las chicas que están aquí, tanto cáncer de mama últimamente? No es una casualidad, hombres. ¿Por qué parecen, ya no parecen hombres? Si te das cuenta, en las generaciones nuevas no tienen físico de un hombre, tienen físico como de un niño grande, algo raro. Esto es porque tienen la mitad de la testosterona que tenían hace dos generaciones. Este tipo de aberraciones las permitimos porque pensamos que eso es normal, y te dicen que es normal y te dicen que eso es cool. Tomar control de nuestra salud y eliminar toda la porquería que nos dan es necesario para enfrentar la tiranía. Hormonas, antibióticos, microplásticos, todo eso se tiene que ir a la chingada. Y vamos a hablar acerca de la alimentación ancestral. Los insectos no son la comida del futuro. Eso es lo que quieren que comas en el futuro. Va de nuevo. Los insectos no son la comida del futuro. Es lo que quieren que comas en el futuro. Pero eso no es la comida del futuro. Apégate a la alimentación ancestral más limpia y pura. A lo que ha sobrevivido, la prueba del tiempo. Todos nuestros ancestros han tenido esa dieta. Haz lo que ha sobrevivido durante milenios. ¿Por qué pensar que lo nuevo es mejor? Lo mejor es lo que ha sobrevivido y ha pasado la prueba del tiempo. Vemos esta parte del tiempo como hormigas. Como moscas. Una mosca vive 15 días. Nosotros pensamos, es que es nuevo. ¿Cuántas generaciones lleva eso siendo bueno? Es nuevo. Y te lo metes. No pensamos con esto. Si por milenios eso sirvió para crear la máquina biológica perfecta, no hay motivo para cambiarlo ahora. No arregles lo que funciona. No porque algo sea nuevo significa que es bueno. Que el alimento sea tu medicina, como decían desde hace mucho tiempo. Come carne, pescado, mariscos, verduras, vegetales, huevos, frutas. Ahora, voy a hacer un pequeño paréntesis. Actualizado. El pescado y mariscos, si me permites opinar. No digo que no lo hagas nunca. Por ejemplo, a mí me encanta la comida japonesa. Limita mucho su consumo. El pescado y los mariscos, se los digo ahora, ya no son seguros. Ya están muy contaminados de radiación. Muy, muy contaminados de radiación, de metales. El atún ni se diga. No se te ocurra comer atún de manera recurrente. Está llena de mercurio que va a terminar en darte demencia, Alzheimer y otras cosas. Esa es otra parte. Muchos de ustedes están jóvenes y piensan que esto se ve muy lejano porque piensas que nunca vas a ser viejo o otro lavado cerebral. Pero créeme, uno va creciendo. Te lo digo porque para mí el tiempo pasa cada vez más rápido. Parece que fue ayer que inicié este proyecto. Llevo más de 12 años. Claro que envejeces. Todos vamos a envejecer. Todos. Envejecer, enfermar y morir. Pero quieres que lo que dure sea funcional. Entonces, yo les diría, eliminen el pescado, los mariscos y o sea, muchos nos encantan. Limiten mucho su consumo. Comen de manera balanceada pero natural. Agrega mucha variedad a tu dieta. Y aunque suene contrario todo esto, supleméntate. Hoy la comida ya no es tan nutritiva y no es suficiente. Y ya no se compara con la que eran hace tan solo unas cuantas décadas. Entonces, es sumamente necesario, importante, que te apegues a nuestra dieta GS. Que tomes las masterclass de testosterona, de GS Fitness, donde hablamos de dieta, suplementación. Y sobre todo, ayuno y biohacking. A los que les interese, por ejemplo, optimizar tu cuerpo. Qué hacer cuando el alimento es poco. Prepararte. Todo esto es una preparación que yo llevo diciéndote que te tienes que preparar desde hace una década. Para esto que va a venir. Porque va a llegar. Entonces, sabes cómo controlar tu hambre. Sabes cómo actúas. Te estás desensibilizando. Además de que vas a agregar una increíble cantidad de hormona de crecimiento. Se van a estabilizar tus hormonas. Vas a rejuvenecer tu piel. Una serie incontable de beneficios que viene con los ayunos. Obviamente, por cierto, chicas. No es lo mismo el ayuno en un hombre que en una mujer. En una mujer puede ser mucho más agresivo. No recomiendo la misma longitud de ayunos en una chica. Pero sí puedes ayunar, por supuesto. Y sobre todo es importante la masterclass de ayuno y biohacking por la suplementación. Porque ahí voy a profundidad en los suplementos que son absolutamente necesarios. Y muy probablemente vaya a ser una masterclass específicamente de los suplementos. Que en gran parte es esta de ayuno y biohacking. Hazlo de acuerdo a lo que necesites. Pero muy posiblemente incluirá lo que ya de por sí estamos en déficit. Es magnesio, que es súper importante. Muchos de ustedes están deprimidos. No porque estén deprimidos, porque tienen un cortocircuito en la cabeza. Aunque muchos sí, pero son minoría. Pero mucha gente nada más lo que necesita es tomar más magnesio. Y ya. Glicinato de magnesio lo recomiendo mucho para dormir. Para antes de dormir si tú tienes problemas de sueño y demás. El glicinato de magnesio es una maravilla. Selenio para estabilizar las hormonas. Potasio, que igual es otra sal que necesitamos tanto. Muchos de ustedes no están deprimidos. Muchos de ustedes no están cansados. Lo que están, están deshidratados. El agua de hoy te deshidrata por naturaleza. Y tú dices, oye, pero tomo demasiado agua. Quizás ese es el problema. Porque estás lavando todos tus riñones. Estás sacando todos los minerales que tendrías que tener. No estoy diciendo no tomes agua. Estoy diciendo toma agua con las sales adecuadas. Magnesio, potasio, sodio. Zinc, que te guardará de muchas enfermedades. También necesitas zinc. Y vitaminas, desde luego, C y D. La D, para todos los que me siguieron cuando sucedió toda esta parte del bicho. Una cosa que les dije que no les podía faltar era la vitamina D. Comprobadísimo, las personas que están deficientes en vitamina D se enfermaban más fácil. Y les iba peor con el bicho. Entonces, suplementes. Vitamina C también te guardará de muchas cosas, de muchas enfermedades. A las chicas y chicos, que también recomiendo. Cuiden su piel. Bueno, la vitamina C es súper importante para la producción de colágeno también. Entonces, todo esto vale la pena saberlo. Todo esto vale la pena estar preparado y listo para suplementarte. Al menos con estas cosas. Y si quieres ir más a profundidad, por ejemplo, tenemos esta Masterclass de Junio y Biohacking. Que está en nuestra academia en línea. Otra cosa es depurar el organismo. Como te decía, no solo debes ingresar a tu dieta todo lo bueno, sino además sacar todo lo malo. ¿Cómo lo haces? Deja de utilizar plásticos en la medida de lo posible. Adiós a los sartenes de teflón y también de aluminio. Acero y se acabó. Purifica el agua en un filtro de preferencia ósmosis inversa. En vez de estar comprando botellas o garrafones que además contaminan. No necesitamos más contaminación. Y va a ser mucho mejor el agua. La calidad del agua que vas a tener al comprar uno de ósmosis inversa. También por ahí hay unos que son de piedras y demás. Esos yo los he probado y son bastante buenos también. Pero mi favorito hasta ahora ha sido ósmosis inversa. Eso sí, obviamente ósmosis inversa. Suplementándote con las sales adecuadas. Magnesio, potasio y sodio. Adiós azúcar. Bebidas endulzadas. Sí, edulcoradas y todo. Adiós pan, postres, golosinas, harinas refinadas. El azúcar es adictiva. Es como una droga. Actúa y se han hecho experimentos de que prende exactamente las mismas zonas cerebrales que la cocaína. Tú dirás. Y ya conoces las terribles consecuencias que tiene en tu organismo. No te intoxiques, en este caso lo natural. No es bueno, no en este caso del azúcar. El alcohol. No tienen nada que hacer en tu organismo. No hay beneficio más que a corto plazo. Entonces, gran parte de volverte un adulto, porque literal, y perdón que se los diga, muchos de ustedes, aunque son adultos, muy probablemente mentalmente siguen siendo niños. Y niñas, muy probablemente, por todo este condicionamiento, que desde este momento ya es tu obligación no ceder a esto. Antes, ok, puedo decir, bueno, eras una víctima. Pero ahora que lo sabes, si tú decides seguir siendo un niño o una niña, ese ya es tu problema. Pero es tu responsabilidad, a partir de este momento, el tomar responsabilidades de adulto. Porque muy probablemente, no importa si tienes treinta y tantos años, o cuarenta y tantos, o los que tengas, veintitantos, quizás sigues siendo un adolescente mental. Yo sé que esto suena muy fuerte, yo sé que esto les encabrona, que les diga, pero es real. Es muy probable que hasta este momento sigas siendo un niño o niña, a pesar de que eres un adulto. Muy delicado, muy fuerte, lo que te estoy diciendo, por las implicaciones. Pero es bastante probable que sigas siendo un niño y una niña, mentalmente un adolescente. Haz un lado a las instituciones de salud y hazte responsable de tu salud. Vuelvete tu médico. Obviamente, con su reserva, esto no quiere decir no tengas un médico. Por supuesto, no estoy diciéndote eso, de ninguna manera entiendas esto. Pero quiere decir, investiga al respecto. Vuelvete responsable, una persona activa, un adulto activo en tu desarrollo, en lo que haces, en lo que ingresas a tu cuerpo, por qué, etc. ¿Por qué crees que yo sé de todo esto? Porque yo tomé, como dicen, el toro por los cuernos. Tomé responsabilidad desde mi sobrepeso. Tomé responsabilidad porque yo decía, todo esto es un engaño. Los nutriólogos que iba, no digo que todos, pero los nutriólogos que yo iba, estaban peor que yo. Entonces yo decía, no, esto es un incompleto engaño. Si alguien se va a hacer cargo de estas cosas, soy yo solo. Y así lo he hecho. Esto no quiere decir que no tenga doctores. Esto no quiere decir no me hagas estudios. Esto no quiere decir esto. Pero quiere decir, cuando algo voy a ingresar a mi cuerpo, primero quiero saber de qué carajo se trata. Puede que esto te suene malo o descabellado, pero debes tener en cuenta que las personas que delegan su salud simplemente van a obedecer. Son, por lo tanto, presas de lo que otros quieren para ellos. No quiere decir que no vayas al doctor o que no utilices hospitales. Esto también sería una estupidez y sería irresponsable. Lo que quiere decir es que debes de tomar una parte activa en esto. Debes de saber, por ejemplo, cómo funcionan las enfermedades, cómo funciona tu cuerpo y tus sistemas, cuál es el mecanismo de acción de las medicinas, qué medicinas son indicadas para qué padecimientos. Te ponía el ejemplo del paciente cero, la virología. Saber principios de virología. ¿Por qué sé eso? Porque precisamente quiero saber cómo carajo funciona todo eso. Ya lo mencionábamos en la parte de enfrentamiento de crisis. Tienes que saber, por ejemplo, de primeros auxilios. Si dejas tu salud en manos de las instituciones, ellos podrían obligarte a hacer algo que no quieres. Y esto ya sucedió. Y ya se han visto las consecuencias y se están viendo y se verán más consecuencias. Esto puede ser uno de los tragos más amargos de darte cuenta. Es que las instituciones no están para ayudarte. Eso es una ilusión y no puedes seguir a merced de estas. No quiere decir que estén para perjudicarte, pero quiere decir que primero está su negocio. Y después, bueno, ya si queda tiempo y queda de más, bueno, pues ya está el bienestar de las personas. Esto es muy desafortunado porque hemos llegado a este grado de utilitarismo y materialismo gracias al condicionamiento social y a que las personas solamente se han vuelto en extremo materialistas y han perdido contacto con lo más importante que es lo que nos hace humanos y nuestro espíritu, que vamos a ver después de eso. Uniendo a este con los puntos anteriores, come responsablemente, que eso también es evidentemente muy importante, hazte cargo de lo que entra a tu cuerpo y de tu estado de salud con actividad física necesaria. Necesitas ser una persona fuerte. No se trata de ir al doctor, de no ir al doctor, muy importante, vuelvo a hacer énfasis en esto, no se trata de no ir al doctor o al hospital, sino de que te hagas responsable. Que te dirijas con escepticismo ante las novedades, ante las directrices, que sospeches, vuélvete alguien sospechoso, sobre todo si son imposiciones como las vacunas. Y esto no quiere decir que seas necio, sin sentido. Ojo, enfatizo, no quiere decir que seas un terco porque eres rebelde y ya, eso es ser pendejo también. Quiere decir, investiga y forma tu propia opinión. Todos tenemos derecho a saber que contienen, por ejemplo, los fármacos, efectos secundarios, riesgos, estudios y demás. No permitamos que opaquen esta información, que no se sepa, que la trunquen, que la manipulen, que la maquillen como ya sucedió. Fuerza y capacidad. Más que nunca tu capacidad personal y habilidades van a ser puestas a prueba. Capacidades mentales, capacidades físicas, capacidades emocionales. Por eso es tan importante que tomes el seminario de inteligencia emocional. Porque va a requerir inteligencia emocional todo lo que va a venir. Administración, gestión emocional. Porque si no, es muy fácil que hagas tonterías. Y es muy fácil que tomen el control de ti, de tu mente y de los tuyos. Entonces, cuando yo les digo, por ejemplo, cosas en mi Twitter como Los débiles mentales de hoy en día no están listos para lo que viene. A eso me refiero. A que obviamente no van a saber, va a ser demasiado. Muchos se van a derrumbar, muchos van a elegir el escape fácil. Muchos van a entregar sus libertades de la noche a la mañana. Muchos se van a asustar fácilmente, les van a dar crisis de ansiedad. Y muchos, como te digo, van a decidir ponerle fin a su vida. Eso es una tragedia. Pero esto todo es porque están eligiendo el camino fácil. El camino de que haya alguien que se haga responsable de sus decisiones y de ellos mismos. Volvemos al tema del veneno. Te vuelvo a preguntar. ¿Es tan culpable quien pensamos del veneno? No sé. Hay quien lo permite. Si te lo dan y tú lo comes. No sé. No sé si sea completa responsabilidad de alguien más. Eso sería como pensar, como la mayoría lo hace cuando se aproxima a estos temas. Lo hacen como una víctima. O sea, no tienen escape. O piensan que no pueden hacer nada al respecto. Y esa es la mentalidad de borrego. La mentalidad de borrego de la mayoría de las personas que está hablando acerca de estos temas lo hablan desde la perspectiva de una víctima y de que no pueden hacer nada al respecto. Porque no quieren encargarse de sus responsabilidades y no quieren encargarse de su vida. Eso es muy triste, pero es verdad. Son ociosos de la conspiración. Son ociosos de todas estas cosas. Son estorbos. En realidad yo creo que en lugar de ayudar, estorban. Y son tontos sutiles.